. Mírate. A ver, es que no me veo, es que esto es una movida, tío, para mirar por dónde estoy. O sea, es que... ¿Quieres algo? ¿Eh? No. Lamento no, espera. ¡Ah! ¡Toma! ¡Eso! ¡Coge eso! Me ha mordido algo, espérate. Me ha mordido algo, tío. Me ha mordido algo, tío. Átame esto, Álvaro. Átame esto ahí. Átámelo. Pero ya. Más, 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 más. Ahí. ¿Eso por qué? Ahí la mano, a ver. Sácate el teléfono, por favor. Cógete el satélite, por favor. Pues llama a urgencias. Si me ha pillado una serpiente venenosa, tengo una hora, tío. No me estoy sintiendo mal tampoco. Ya van 10 minutos, ¿no? 15 minutos. ¿Cuánto tiempo va? Hay que soltar y ver cómo reacciona la mano. Yo, de momento, no tengo ningún síntoma. Hay que cogerla, tío. A ver. Está aquí, tío. Está aquí. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto? Espérate. La tengo cogida. La tengo cogida. La saco. La saco. Sal. Quieto. Es una pitón, tío. Esto es una pitón, tío. Es una pitón. Es una pitón, chavales. Pitón. Pitón. No es venenosa. Quita. Es una pitón. Es una pitón. Es una pitón de cabeza negra, tío. Esto es espectacular. Quita. 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 Es una pitón de cabeza negra, tío. Esto es lo que me ha mordido. Por eso que no tiene veneno, tío. Esto es espectacular, tíos. Esto es espectacular. Mirad lo que es, tíos. Es una serpiente grandiosa. Es una pitón, una superviviente. ¿Por qué tiene la cabeza negra? Bueno, pues la razón por la que tiene la cabeza negra es una razón increíble. Evolutivamente esta serpiente ha sido cazada por mil animales. Águilas, por los famosos dingos, ya más tarde, pero por los quolls. Y evolutivamente lo que ha hecho es dejar solamente la cabeza negra. ¿Por qué? Porque ella vive en zonas así. Vive a lo mejor en este tronco toda su vida. Esta serpiente es muy posible que no salga de este tronco nunca. Como ella sabe que ha sido cazada durante muchísimo tiempo, como ella ha aprendido a evolucionar de esta manera, lo que hace ella es que no saca todo el cuerpo al sol. Ha creado esto, que es la cabeza negra. Es un trocito así, ¿vale?, del cuerpo. Pero este trozo es el único que saca al sol. Y una vez que coge el calor, ese calor pasa por toda la serpiente. Y queda calentita, con lo cual no se expone a los depredadores. Tiene la cabeza negra por otra razón. Si tú ves a esta serpiente desde lejos y eres un animal y le quieres hacer daño, se confunde muchísimo con la serpiente de estómago rojo y cabeza negra. Esa serpiente es una elápida. Y las elápidas son altamente venenosas. ¿De qué se alimenta? Principalmente mamíferos. Pero tiene una cosa. Esta serpiente también come reptiles. Que no es una cosa muy usual en las serpientes, en las pitones. Como veis, ella lo que está buscando es meterse ahí. Mírala, esa es su casa. ¿Qué pasa, Chuchi? Vaya bocadito que me has pegado, ¿no? Bueno, chavala, pues ahí te quedas. Yo me voy. Ha sido un día estupendo. Venga. Guapa. Continúo mi viaje por el Amazonas. Quiero localizar a las tribus que aún hoy en día viven en lo más profundo de la selva. En el camino sigo encontrándome con animales, a veces muy peligrosos. Una de las cosas, cuando estáis con serpientes y no hay movimiento, ellas no van a serpientes. Ellos no saben que eres, con lo cual no te muerden. Me voy a salir rápidamente porque estoy tirando sangre. Y esto es tierra de pirañas. Tampoco es la cámara y lo que se pueda dar. Tampoco es el día. Tampoco es la casa de los campos que se accedí. Tampoco es la cámara de las tribus que se accedí a la cámara. Tampoco es la cámara. Estás bien. A ver, chavales, esto es una boa constrictor. Es una serpiente espectacular. Los colores son increíbles. A mí me encanta esta serpiente. Lo que pasa es que, claro, son serpientes poderosas. Normalmente, estas zonas que están inundadas son perfectas para ellas. ¿Por qué? Porque pueden nadar, pueden bucear y, aparte, se pueden mover por los árboles muy fácil. Cinco o siete años tendrá esta serpiente. Pensad que esto va a crecer el doble. Porque esta serpiente va a crecer el doble. Y, aparte, pues, como veis, os puede hacer un poco de cristo de vez en cuando porque son rápidas, porque les gusta morder y porque tienen que morder. Porque si viene un gilipollas a tocarle los huevos, pues yo también le mordería. ¿No? Que has hecho muy bien, coño. Que has hecho muy bien. Me cago en la leche. Mirad la cola qué bonita que es. Por eso se llama la boa constrictor cola roja. Y no le gusta que le toquen los huevos. ¿Vale? Quieta. Eh, vamos arriba. Esto es un atraco, tía. Ahora mismo ella está en una posición de S y si yo me acerco un poquito más, pues ella va a intentar atacar. Es normal. Mirad. ¿Vale? Pero bueno, que controlando la distancia no pasa nada. A mí me ha mordido, pues, ¿por qué me ha mordido? Porque es que es lo que tiene que hacer. Entonces, en el momento que te despistas un poquito, se da así media vuelta, te agarra y te monta un cristo. Dos veces. ¿Vale? Dos veces gilipollas. ¡Titú! Kiki choki. Cuando estas serpientes empiezan a ser ya grandotas, 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 lo que les gusta es comerse un buen mono. Porque pensar que estas serpientes llegan a medir 4 metros más o menos y a pesar hasta 25 o 30 kilos. Mira cómo se va la tía. Quieta, quieta, quieta. Pueden nadar muy bien y bucear. Vosotros fijaros lo que es esto. Ojo a mordesquitos, ¿eh? La que me ha vangado. Pero bueno, una serpiente preciosa, tíos. Mirad cómo ella se va tranquilamente. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.